106.5 Me encanta como la gente se adueña del teléfono tempranito, camino a su casa y nos llama al 809-540-1065 conversando con nosotros acerca del futuro ojalá yo también tener la oportunidad de ir al pasado, ir al futuro yo por ejemplo sonaría muy pasional pero es lo que siento me hubiese gustado estar en primera fila viendo a Jack Veneno contra Ric Flair en el 82 me hubiese gustado, me hubiese encantado pero no pude, yo era un niño yo andaba naciendo yo nací en el 82 exacto, entonces como yo puedo, pero interesantísimo eso wow o por ejemplo ver una lucha de Hulk Hogan y Zeus tu te acuerdas de Zeus, ese morenazo claro yo soy lucha yo soy lucha tú eres de ahí yo no he visto lucha, yo he cogido lucha nosotros lo que hemos cogido es pila de lucha pero usted quisiera ver algún cantante en el pasado claro, claro por ejemplo a Michael Jackson Michael Jackson, nunca vino al país nunca vino ah bueno el vino de Turita se casó se divorció pero nunca hizo un espectáculo Michael Jackson Dios mío wow un espectáculo ay ¿a dónde irías? al futuro o al pasado saludos 540-1065 con el 809 540-1065 con el 809 llama, llama, llama ahora llama ahora pa' gozar llama, llama, llama ahora que yo te quiero escuchar se cae una internacional saludos buenas tardes mi hermano, adelante oye, perdona pero oye dime, dime, dime tú vayas al pasado para borrar tu primer amor y ya pasaron 5 años pero todavía no te olvidas no te vayas, no te vayas espérate, espérate, espérate te está pasando a ti eso es posible no, no fue la joven que llamó ah que llamó 5 años que pasaron y tú todavía no, no pero déjame ayudarte déjame ayudarla a ella lo que pasa es sí, lo que pasa es que quizás se malentendió ella dijo que quisiera ir al pasado para vivir la época de la universidad con su amor actual ella no dijo borrar el otro lo que pasa es que nosotros le sacamos la información de que tenía un pasado tóxico pero ella está bien ella está bien quería vivir con su pareja estable así es Dios mío saludos ¿a dónde irías? pasado o futuro pasado yo sé y por qué mamá ¿qué tú harías allá? tú sabes que siempre uno tiene amores que uno quisiera volver a wow 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 ay mamá y una cosa ¿y qué tan pasado es eso? ¿cuántos años más o menos? 10, 15, 20 años atrás 20 años o sea fue unos amores de adolescencia ¿no? o de juventud temprana ahora no tanto es una persona de 45 años ok de juventud temprana o 25 tenías 26 ¿y qué te marcó tanto esa relación? varias relaciones no he mostrado ah varias ok pero nada pero usted está solo ahora si él hubiese dicho que está solo ahora él tiene problemas no ¿por qué? sí, sí porque te han marcado varias relaciones eso puede pasar sí y que esté solo ahora hay que revisar habría que ver habría que auto revisarse también hasta encontrar una relación la cual le atine que eso pasa eso pasa tú sabes que las relaciones que vienen después de tres o cuatro separaciones son las mejores casi siempre porque es que tú vas tú vas es una escuela eso es rebote ya lo sabemos ok yo que tú dígale a Rafaelito que Rafaelito no sabe de la vida ya después que tú pasas ya ya tú has tenido una primera experiencia una segunda tres roturas por ejemplo tres roturas ya tú vienes renovado ya tú ya tú ya tú conoces cuáles son las cosas que tú no debes en las que tú no debes incurrir las que fallaron las que fallaste sí de estar cuidando la que funcionaron la que funcionaron la que no funcionaron ¿dónde tú tienes que ajustar? oye bien este testimonio o siga diciendo no, no, no mi testimonio tú también puedes dar testimonio yo sé si puedes dar testimonio tú sí puedes dar testimonio podemos dar testimonio no, 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 no no, no, no no, no no, no saludos cuéntame hermano ¿dónde irías? yo iría al pasado para volver a estar con mis padres que te fue wow los padres Dios mío wow yo le aconsejo a cualquier joven que le dé calor a sus padres oigan como habla la gente o como dice Rafalito por ejemplo que no le expresó lo que debía expresarle a su madre abraza a su padre llámese viejo siempre llámelo en la mañana para saber si bebió café visítelo los míos hágalo siempre para que no se la mente mañana flores no se la den es muerta es viva sí una florecita la vieja que ve sus flores cualquier día invítela a comer a su mamá lo que le gusta que vea a mi mamá comer sushi y no le gustó di que esta funda negra no, pues tampoco tú no le puedes sorprenderle tomo sí, yo no lo puedo ay, que dale lo que yo se le sorprende la tomo no, no no, no no, no no dale su carnesero dale su puerco sí, sí, sí su chenchen su chenchen su puerco asado ah, pues yo le iba a sorprender la tomo nunca sorprendió la tomo a su viejo es que tiene su la tomo acostumbrada y a dejarlo adelante a ver si me entiende maestro me voy al pasado por favor me hubiese gustado que el papá de mi hoy esposa hubiese sido lógicamente el padre de mi esposa para demostrarle que cuando yo tuve mi primera novia que fue su hija he sido coherente en el matrimonio no, no, no lo entendí no, no lo entendí no, no, no lo entendí no, pues dígame que no entendí no entendí bien reiteralo me hubiese gustado que el papá de mi hoy esposa perfecto verdad sí que lamentablemente fue el papá de mi primera esposa de mi primera novia que su esposa hoy no ay, concho porque qué lío es este no, no, no yo no entiendo le explico el papá me hubiese gustado en el pasado ok que el padre de mi hoy esposa hubiese sido él ok ya 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 para que él vea son dos personas diferentes el padre de su esposa y el padre de su primera novia es correcto ok porque le hubiese demostrado si me hubiese permitido los amores con con ella le demostrara que yo he sido coherente en el matrimonio estable, estable y coherente coherente, sí porque yo creo en el matrimonio claro he tenido una sola esposa no como ustedes pero de verdad le hubiese demostrado que yo tenía la razón y no tú el que se divorció fue él y era pastor ay hay un dolor hay un dolor ay se acercó el dolor ay ¿por qué tenía ese dolorcito guardaba ya maury? esa pinita ay ay mi madre aprovechate aprovechate drenó sacó una cosita ñonguito como diría Boba él no lo aceptó y después hoy volvió ay y yo no lo acepté saludos saludos buenas adelante yo viajaría el pasado cerquita 2018 está ahí y le echaría un chinchín de aceite a una guagua que me fui para para aterriz y me fundí por eso ay y que vamos a ver amado que vamos a ver ay dios mío ay dios mío 350 mil el pip tuviste que buscar por el motor un chinchín de aceite no es fácil y lo tuviste que arreglar eso no es fácil ay tú no rey medio un chinchín de aceite con 200 un chinchín nomás 350 mil que se hubieran resuelto con 350 pesos si normal si normal hoy en día yo viajo ahora y eso es levanto bonete chequeo bien si el golpe lo hizo recapacitar el le mete la vara el motor para mí me viene el aceite y está bien él la mete otra vez la gente aprende la gente aprende a usted no le pasó nada con la chiva no nunca se me se me o sea el problema de la chiva era que yo nunca echaba gasolina ella no tenía nunca echaba gasolina ¿no te quedaba ñunguito? cada rato en toda la esquina yo andaba con un galón no ñunguito trabajando aquí yo andaba en la chiva ñunguito ñunguito y en la chale me quedaba cada rato la suerte que yo estaba rodeado de bombas ¿y qué te decía la gente ñunguito? bárbaro ñunguito no no con mi galón con mi galón ahí que fue quedado allí y mi embudito gong 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 sí que Raspelito Raspelito no sabe quizás yo creo que no la gran peculiaridad la gran cualidad que tenía la chiva porque la chiva era un vehículo retro ¿cómo así? explícale ñunguito porque era retro pero la chiva era un carro era retro no retro porque tenía un piso panorámico sí el piso tenía un hoyo como los pica pies en lugar de tenerlos arriba un piso panorámico toda la tarde de la calle la llama más grande se le iba a ir un día la llama mi chiquita que me iba a ir por ahí saludos a donde irías buenas tardes buenas cuéntanos Santiago mojado mojado estamos mojados Santiago saludos para Abel Martínez una gran estrella de Santiago amigo nuestro amigo nuestro Abel Martínez cuéntanos no dañe el momento amigo de nosotros no dañe el momento oye si yo pudiera volver a uno de los dos volver al pasado ¿y por qué al pasado papá? para poder adorar y darle un buen abrazo a mi papá que yo tenía 6 años no he podido no lo pude hacer él se fue a los 6 años se me fue a los 6 años de edad cuando yo tenía 6 años de edad que lamentable pudiera volver al pasado a hacer eso nada más darle un buen abrazo y que me diera un buen consejo ¿y qué tú le dirías cuando lo abrazaras? que lo amo que lo quiero y lo adoro wow interesante que bueno simplemente darle un buen abrazo y poder compartir con él lo que no podía hacer cuando él estaba pues mira lamentablemente me fue en el tiempo y nada hay que ser feliz conforme eso es así pues mira hay una teoría de los conocedores de la conducta que se llama la teoría del reflejo que nos enseña que cuando no podamos hacer algo y eso que queremos hacer nos dañan en este caso tú quieres expresarle a tu padre el amor que sentiste por él tú se lo puedes decir tú lo puedes imaginar tú puedes ver una foto tú puedes ver cualquier imagen de él y decirse y te hace sentir bien créeme eso mira eso es lo que más me choca porque tú sabes que en ese tiempo no era muy muy abundante la foto en los campos pero yo sí tengo una viva imagen de él en mi mente que cuando yo cierro los ojos y me pongo a pensar en los figuros tal cual como era y yo tenía hoy 6-7 años de edad cuando es wow y lo recuerdo igualito con su sombre pero él era él era en fin no no perfecto perfecto pero válido 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 válida tu llamada excelente lo que dices y en cualquier momento todos quisiéramos ir al pasado a vivir un momento emotivo y más con este clima tan templado que tenemos en esta tarde en el mismo golpe que está de cumpleaños en el día de hoy mi amiga Marixa Popa un aplauso para Marixa una gran amiga que es de infancia y que cumple años en el día de hoy y a todo aquel que cumple años en el día de hoy felicidades un viernes bonito si bonito para celebrar para celebrar en familia claro celebrar con una buena comida con esta lluvia una lluvia bonita para celebrar en pareja y comerse una buena carne un buen jugo de pitahaya ¿te gusta la pitahaya? si si pero sin jugo sin jugo no 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 con cuchara pero bueno el jugo sí y se va a hacer una historia breve de la pitahaya ¿qué pasó con la pitahaya? yo desconocía que la pitahaya era un diurético si claro hermano y es antioxidante también si que no sé si no 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 antioxidante ok sirve para los radicales libres si sobre todo y usted sabe lo que son los radicales libres que no son oprimidos que están libres que no están presos nadie lo tiene nadie lo tiene se gobierna se gobierna en eso andan libres se gobiernan los animales si libres andan libres por el mundo por el mundo 18 años para allá yo me comí tres pitahaya noche 8 de la noche para sanar con eso y como a las 11 de la noche 11 de la noche 12 estoy yo viendo televisión y hay una fiesta en mi estómago y cuando yo entro a internet me dijeron que una sola es suficiente claro una sola es suficiente yo me comí tres tres no y grande y de las que más tienen fibra las rojas las rojas sí claro y entonces no explique no ya jugando candy cross wow quisiéramos saber a donde usted quiere ir al futuro al pasado que quisiera hacer en esta tarde lluviosa del mismo golpe saludos mi hermano adelante si mira yo sé si Danilo pudiera volver al pasado apóyalo pero usted cree eso Danilo si usted vuelve al pasado usted apoyaría a Leonel mira saludos dominicanos dominicanos de la República Dominicana ay coche yo siento que hay personas que el que llamó ahora no es dominicano y por qué no es dominicano porque el comentario está fuera de lugar ajá fuera de lugar fuera de lugar por qué por qué cómo es posible que él piense que si volviendo al pasado yo apoyo a ese señor no va a decir el nombre pa' qué a Leonel Fernández pa' qué ex presidente de la República ex presidente de Leonel igual es compañero suyo no importa que de hecho Danilo he estado viendo en las redes sociales un comentario de que dicen que usted se va a reunir con el doctor Leonel Fernández el próximo miércoles en la casa de Peña Guava qué hay de cierto en este comentario se especula se especula se especula se especula ahora mismo no está confirmada la reunión no está confirmada no está confirmada la reunión son rumores son rumores son rumores no haga caso no haga caso esas juzgadas son rumores vamos a esperar el miércoles vamos a esperar el miércoles a ver qué pasa pero usted piensa presidente que bueno es que a Guerrero por ejemplo yo vi que hizo un comentario que decía que es injusto que si Leonel ha sido presidente tres veces Danilo no puede ser presidente tres veces que por qué Danilo no puede postularse como presidente repostularse ok usted tiene aspiraciones presidente maestro Amaury se molestó se molestó el licenciado se molestó el licenciado Danilo usted es de los míos ok está bien está sacando el alfombro a ver mira Eskea tiene razón Eskea tiene la boca tiene razón porque tú sabes que hay cositas que me faltaron por hacer ¿le faltaron? ¿a usted le falta algo por hacer? alguna cosita ¿cómo va a hacer? ¿y qué tiempo más o menos usted necesita para completar eso? no poco poco ¿cómo cuánto? yo resuelvo con 10 años no 10 o 10 años con 8 no 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 es que me faltaron algunas cositas por hacer detallitos yo creo que usted no puede volver Danilo no le diga eso es un plan que usted tiene no pero yo creo que usted no puede volver ya lo sabemos ok cuando no es hoche eres tú no pero yo es que yo creo que no puede Danilo maestro yo puedo volver coche pero ven no 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 fue yo pero Danilo oígame algo está bien usted tiene aspiraciones ¿verdad? no no yo no apiro el pueblo dice ¿cómo? el pueblo mira hay una cosa que está regada de boca en boca ¿qué dice? que dice que que yo tengo que volver ahí está la prueba ahí está la prueba ¿de dónde está la prueba Danilo? pero lo que yo ahí está Whatsapp Instagram ¿la qué? Whatsapp Whatsapp yo nunca he podido hablar con Danilo pero hoy quiero hacer una pregunta ah pero mira que interesante aproveche señor expresidente dicen dicen que Leonel Fernández tiene mejores datos que usted popularidad ahora mismo aceptación del pueblo mejor 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 valorado mejor valorado mira muchachito muchachito ¿quién te digo a ti eso? pero ¿quién te digo a ti eso? hay 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 encuestas que lo revelan usted no cree en encuestas Daniel pero es cierto eso Leonel está mejor que usted hay encuestas que dicen que Leonel está como en un 60% que usted como un 30% por ahí ¿ustedes no creen en encuestas? yo no creo en encuestas ¿que no? no 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 ahora mismo no se puede creer en encuestas pero un momento usted estaba dando como un 71% ahí se cree ahí se cree ahí se cree ajá ahí son veraces son veraces y también usted llegó a ser el mejor valorado de América Latina sí mejor valorado no es que llegue a ser es que lo sorto todavía ¿lo qué? ¿lo qué? lo sorto todavía yo lo respeto al maestro Maury pero yo quisiera Maury es que cuando yo vaya y tú me estás buscando el lado tú me estás buscando el lado ahora mira no hay vino no hay vino es sureño igual que usted por eso es es de la zona yo siento que me está maltratando el maestro Maury ¿qué habla? mire algo Danilo está bien que usted quiera aspirar ¿no? que quiera ser presidente sí pero hay una cuestionable y es que la gente entiende como que su partido está debilitado como que está fraccionado como que no tiene fuerza ¿cómo usted siente el partido? ay Dios no hay respeto ¿cómo usted? mira el PLD ahora mismo sí el partido más solidario más sólido que hay ¿sólido? nosotros hicimos una reunión en un en una en una mesa de 12 sillas de 12 sillas perfecto sí sobraron 2 fueron 10 personas ¿pero por qué? ah ok ¿y quiénes faltaron? la lluvia no fue por lluvia por lluvia fue se suspendió la reunión pero me dijeron que en estos días también hicieron una reunión del comité central que me parece que son cientos y tantos me parece en el comité central son como cientos y tantos ¿cómo cuántos fueron? ciento y pico ¿cierto y pico qué? que fueron a la reunión sí fueron va esta gente sí va esta, va esta pero la pregunta que yo me hago es ¿cómo está? ¿cómo se siente usted? ¿cómo se siente el partido? duro, duro, fuerte, sólido no vaya mira duro roca roca el pelé el pelé el pelé mira yoquito tú no sabes ahora mismo lo sólido que es el partido sí ahora una maldita fuerza pero una fuerza mira una cosa ¿cómo es que está el partido suyo? con una ¿cómo es que está el partido suyo? ¿cómo es que está el partido suyo? ¿cómo es que está el partido suyo? de tan fuerte que está el partido suyo o sea que usted gana pero de calle pero el partido está bien una maldita pero exagera exagera y usted está ahora más sólido porque Candy está en la casa ay, ay, ay ¿cómo está la casa? ¿está sólido igual que el partido? ¿cómo está la situación? no, está sólida está sólida lo vieron muy bastante ¿y por qué te lo hizo ahí? no, porque tú sabes que ahora mismo el dominicano entiende bueno, la casa mía tú dices sí, su casa sí a usted le están cocinando Daniel bueno, la comida de la 12 sí no oye, el desayuno tampoco ay, la cena ah, sí menú no, no le cocina Daniel yo pido ¿y qué usted come Daniel? pedido ya no, no el pedido ya ¿cómo va a ser? ¿y no le sale el malaguetón ahí? sí, sí fue allá a mí me dicen que el presidente Daniel Medina es hijo único ¿cómo así? hijo único porque ahora cuando le piden él dice hermano, no tengo hermano, no tengo hermano, no tengo